La pulmina siempre adelante, y por encima de todos estarás, porque son sus mundanos... No hicimos la 811 entonces, ¿no? Ya, no sé si recuerdas que te comenté que la 811 es una pregunta que no te va a venir, porque no es un tema que está considerado en el sílabus, ¿verdad? Sin embargo, lo vamos a desarrollar, ya entrando un poquito a temas ya de la universidad, porque ese tema en particular lo vas a ver en la agraria, no se ve en admisión. En el sílabus, en el temario del examen de admisión, no está contemplado el método de balance por íon electrónico. Hacemos balance por tanteo, hacemos balance por método algebraico, hacemos balance por redox, y hasta ahí llegamos. En la agraria te van a enseñar a balancear por el método del íon electrón, que es parecido al redox, muy parecido al redox, pero tiene ciertas diferencias, ¿verdad? Eso lo vas a ver en la universidad. Igual lo voy a resolver, para que veas que es sencillo, pero no te asustes, porque necesitamos cierta teoría para resolver este tipo de problemas. Ella es teoría universitaria, ¿no? No es algo tan poco tan sencillo. Así que no te asustes con esta pregunta, lo voy a resolver solamente por temas de... De que la pregunta está ahí, pues, ¿no? Para que veas cómo se resuelve, pero no te vayas a asustar, porque eso no te va a venir en admisión, es imposible. El método de balance por íon electrón no viene. No viene, no viene, no viene, no está. No te asustes, por favor. Eres una criatura que se asusta cada rato. La 811. La 811 te están hablando de balancear la siguiente ecuación química por el método del íon electrón. Así se llama el método. Pero en el método del íon electrón hay dos posibilidades. O puedes balancear en medio ácido, o puedes balancear en medio básico, dependiendo del problema. Bien, entonces, ahí te están pidiendo hacerlo en medio ácido. Bien, medio ácido. Y dar la suma de coeficientes de la ecuación balanceada. A ver, vamos a poner las sustancias. Estaño. La pregunta es, estaño, que tiene carga más 2. Ahí le falta el más a la carguita. Luego tienes el cromo. 2 o 7. Y está con carga. Y está un 2 aquí. ¿Ok? Ya, es menos 2. Ojo, ahí también la pregunta tiene errores. ¿Ok? Es menos 2. Porque es el famoso anión. ¿Cómo se llama este anión? A ver, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Despierta, despierta, despierta. ¿Cómo se llama este anión? Es un anión conocido que sí se ha trabajado, ¿ah? Dicromato. Eh, gracias. Es el famoso dicromato. El anión dicromato. No te olvides de este anión, porque sí es un anión que suelen usar. Sí, sí se suele usar esa presa, ese anión. Luego tienes acá hidrógeno. Está, todos esos son los reactantes. Y ahora vamos a los productos. Tienes nuevamente el estaño. Luego tienes al cromosolito. Y luego tienes al agua. ¿Sí? Así está, ¿no? Sí, sí, sí. Así está. A ver. Lo que se va a hacer en este tipo de problemas es hacer, es algo parecidísimo, muy parecidísimo a lo que nosotros consideramos como redox. ¿Qué hacíamos en redox? Revisamos los estados de oxidación. Acá hay que hacer lo mismo. Mira. El estaño pasa de más 2 a más 4. Ok. Él es el que está cambiando. Ya lo reconociste. Ahora los otros. Si todo el anión tiene carga menos 2, si el oxígeno es menos... Este menos 2 no es el oxígeno, por si acaso, ¿ah? Es de todo el anión. No te vayas a equivocar. Este menos 2 es de todo este anión. Para que todo el anión tenga menos 2, si el oxígeno es menos 2, el cromo tiene que ser más 6. Ya calculas entonces el estado de oxidación del cromo. ¿Sí? Ahí tienes entonces el estado de oxidación del cromito. Ahora este y este es más 1. No hay problema. Ahora el estaño, el cromo ahora es más 3 de más 6. Pasó a más 3. Oxígeno menos 2. Hidrógeno sigue siendo más 1. Fíjate que los que están cambiando son el estaño y el cromo. Así que hay que hacer... Ya reconociste los estados de oxidación. Hacemos un balance redox. Ahora, el redox... El redox... Espérame. El redox... El redox... Uy, se acabaron las tintas. El redox... ¿Qué hacíamos en redox? Sacábamos las reacciones en una especie de semireacción. El estaño de más 2 se convierte en estaño más 4 y el cromo de más 6. Fíjate que tiene un 2 acá. Se copia con todo su subíndice. Se convierte a cromo más 3. La misma historia hemos hecho en redox. Ah, es igualito. Hasta ahí todo es igual. Revisas que haya un estaño. Un estaño. Dos cromos. Ok. Entonces acá le pones un 2. ¿Qué hacíamos después? La restita para calcular los electrones transferidos. La carga que hay acá menos la carga que hay acá. Más 2. Menos 4. Eso es. Menos 2. Por lo tanto, este proceso es una oxidación. Vamos aquí. 6 por 2 es 12. 12. 2 por 3 es 6. 12 menos 6. Eso es más 6. Por lo tanto, esto es una reducción. El gana... Oh, perdón. El pierde y el gana. El pierde y el gana. Además, recordarás que hay que balancear la cantidad de electrones transferidos. Si acá se ganan 6, acá tienen que perderse 6 también. Por lo tanto, por 3 a todo. Por 3. Y para no mover esto, por 1. Si te percatas, es lo mismo que hemos hecho en Redox. Es igual. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos a copiar los coeficientes aquí y aquí. Pero lo voy a copiar abajo. ¿Ok? Lo voy a copiar abajo. Mira. Voy a copiar nuevamente toda la reacción. ¿Está bien? Voy a copiar nuevamente toda la reacción para que veas qué es lo que va a suceder. Voy a copiar nuevamente toda la reacción. Todo es igual, ¿ah? Igualitito. Eso hemos hecho en ecuaciones de tipo Redox. Lo mismo hemos hecho en ecuaciones de tipo Redox. Y ahora sí, copiamos los coeficientes. Entonces, este 3 afecta al estaño. Ok. También lo afecta a él. Ahí está. Este 1. Bueno, sigue siendo lo mismo. Pero acá colocamos un 2. Fíjate. Entonces, lo ponemos acá. Ahí está. Verificas ahora. Así como hacíamos en Redox y verificábamos. Aquí también hay que verificar. 3 estaños. 3 estaños. 2 cromos. 2 cromos. Pero si te percatas, aquí hay hidrógeno 1 y aquí hay 2. Aquí hay 7 oxígenos. Y aquí solamente hay 1 oxígeno. Cuando tengas ese pequeño detalle, esto ya es lo diferente. Ojo, aquí ya viene lo diferente. Vas a colocar, dependiendo de la cantidad de oxígenos que te falten, vas a colocar agua. Ok. Entonces, fíjate. Aquí hay 7 oxígenos. Acá hay 1 oxígeno. Te faltan 6 oxígenos acá. Entonces, los colocas bajo la forma de agua. Eso, eso es ya lo diferente. Acá hay 7 oxígenos y acá solamente hay 1. Te faltan 6. Entonces, ¿cómo lo completas? Como agua. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, la cantidad. La cantidad. De agua que has agregado, también afecta a la cantidad de hidrógenos. ¿Ok? También afecta a la cantidad de hidrógenos. Por lo tanto, tienes que completar también hidrógenos al otro lado. Tienes que completar hidrógenos al otro lado. ¿Cuántos hidrógenos necesito completar? Tienes que verificar cuántos hidrógenos necesitas completar. Mira, acá hay 12 y acá hay 2. 6 por 2. 12 y acá hay 2. Hay 14. Acá ya tienes 1. Por lo tanto, tienes que agregar aquí 13 hidrógenos más. Condensas todo. Como son moléculas iguales, 6 aguas y un agua. Son 7 aguas, ¿no? 6 aguas y un agua son 7 aguas. Entonces, todo queda como 7 aguas. Un hidrógeno con 13 hidrógenos. ¿Cuáles son 14 hidrógenos? Vamos a condensar todo. Y ya está. Listo. Ahora sí, dale una verificada final. 3 estaños, 3 estaños. 2 cromos, 2 cromos, 7 oxígenos, 7 oxígenos, 14 hidrógenos, 14 hidrógenos. Ahora, aquí viene el paso importante. Bueno, este paso también es importante, pero hay un paso en el cual tú tienes que verificar todo. Que se llama analizar la carga total. La carga neta, la carga total que hay en reactantes debe ser igual a la carga total que hay en productos. A ver si es cierto. A ver, si me sigues la secuencia. ¿Cuál será la carga total que hay acá? Y esa carga debe ser la misma carga total que hay aquí. A ver, empieza. Este tiene 2, pero son 3 veces. Así que será 3 por más 2. Acá es 1 solo, pero es menos 2. Así que será menos 2. Acá es, tiene carga más 1, pero son 14 veces. Así que será 14 por más 1. ¿Cuánto vale entonces esto? Es 3 por 12, 6. 14 más 6 es 20. 20 menos 2, la carga neta es más 18. Si es que está bien balanceado por el método del guión electrón, acá también tiene que ser igual. A ver si es cierto. La carga es 4 por 3. 4, pero son 3 veces. La carga es 3, más 3, pero dos veces. Y acá el agua tiene carga 0. No ves que tenga carga. Por lo tanto, 7 por 0. ¿Listo? 7 por 4, o perdón, 3 por 4, 12. 2 por 3, 6. Y 12 más 6, 18. Entonces nuestro problema está bien resuelto. ¿Cómo lo verificas? Calculando la carga total. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la suma de coeficientes de toda esta reacción? Acá están los coeficientes. Solo hay que sumarlos. 3, 1, 14, 3, 2 y 7. Esa es entonces la preguntita que te están haciendo. Entonces simplemente sumas y la respuesta me sale 30. Entonces la sumatoria de coeficientes, la sumatoria de coeficientes, eso equivale a 30. Te repito, algo así en admisión, nada que ver. Esto lo vas a ver en tu primer ciclo, cuando es este chico. ¿Sí? De hecho, viene en tu examen en la Universidad Química General. Te van a venir preguntas. Obviamente no tan sencillas, un poquito más complicaditas, pero casi similares. Casi similares. Ok, criatura de Dios. Vamos ahora a la pregunta 812. ¿Qué clave tienes de la 812? Que también es una pregunta muy interesante. La 812 es una pregunta bastante simpática también. Necesito un poquito de análisis la 812. ¿Qué clave tienes en la 812? Te asustaste con la primera pregunta, ¿no? Mala pregunta para empezar el día, pero no, no te preocupes. No es nada complicado. No es nada complicado. Es cuestión de práctica nada más. A ver, hacemos la 812, ¿no? Sí. La concentración de 40 gramos de una solución acuosa. Oye, tú tienes en un recipiente, en un tanquecito, tienes 40 gramos de una solución acuosa. Ya, está bien. Yo tengo acá una masa que vale 40 gramos. La masa de toda la solución es 40 gramitos. Esa es la masa de toda la solución. 40 gramos. Y dice que en esos 40 gramos, 8 gramos son soluto. Ok, entonces, el soluto son 8 gramos. Por lo tanto, en una solución hay dos partes. Soluto con solvente. Entonces, si el soluto es 8 gramos y todo debe sumar 40, el solvente tiene que ser 32. Soluto más solvente, solución. 8 más 32, 40. ¿Listo? Entonces, tienes 8 gramos de soluto. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cuál será la concentración expresada en gramos de soluto por cada 100 gramos del solvente? Te están pidiendo una concentración, pero la concentración, nosotros hemos visto concentración molar, concentración normal, hemos visto concentraciones físicas. En ese caso, te están pidiendo que compadre esa cosa. La masa del soluto por cada 100 gramos de esta solución. No, perdón. Por cada 100 gramos de solvente. Ni siquiera de solución, ¿ah? De solvente. Eso dice el problema. Oye, ¿cuál será la masa que hay en 100 gramos por cada 100 gramos del solvente? Eso es lo que te están pidiendo. Por favor, dime la masa de soluto que hay en 100 gramos del solvente. ¿Qué tienes que hacer? Lo puedes hacer con una regla de tres. Lo puedes hacer con factor unitario. Vamos a hacerlo con regla de tres esta vez. A ver, ¿qué dice el problemita? ¿O qué dice el dato? Que hay 8 gramos de soluto por cada 32 gramos del solvente. Criatura, hay 8 gramos del soluto por cada 32 gramos del solvente. ¿Cuál será la masa del soluto que hay por cada 100 gramos del solvente? Lo único que tienes que hacer es simplemente una regla de tres. Simplemente una regla de tres. y operando eso, tú lo operas bien chévere y la respuesta debe ser entonces dinosaurio. Por lo tanto, la concentración, ¿qué me dice? Operando esto, que hay 25 gramos del soluto por cada 100 gramos del solvente. Clave entonces en esa preguntita 812 delito. ¿Sí? Estas dos preguntas, esta no la cuentes y esta también necesitaba un poquito de análisis. No es algo tan... Yo sé. Dime mamá. ¿Lo puedo hacer por factor unitario? Por favor. Sí, sí, sí. Por factor unitario, criatura, sería así, mira. La masa del soluto por cada 100 gramos del solvente. ¿Sí? Pero sabes, pero sabes, pero sabes que por cada 8 gramos del soluto, ¿sí? Por cada 8 gramos del soluto, hay 32 gramos del solvente. Entonces, como yo quiero eliminar el soluto, voy a hacer lo siguiente. Mira, hay 32 gramos del solvente cada 8 gramos del soluto. ¿Sí? Listo. Entonces, haces una operación y te debería salir exactamente lo mismo. ¿Sí? Te debería salir. Es multiplicar por un factor. Es multiplicar por un factor. Y esa sería la concentración. Espérame, espérame. Estoy planteándolo mal. Estoy planteándolo mal. La operación sería la siguiente criatura de Dios. La operación sería la siguiente. Mira, tienes 8 gramos del soluto en 32 gramos del solvente. ¿Sí? Esa es la relación. Hay 8 gramos del soluto por cada 32 gramos del solvente. ¿Está bien? Eso sale de acá. Ahora, pero yo no quiero por 32 gramos. Quiero por cada 100 gramos del solvente. Entonces, ¿cuál será la masa? ¿Sí? Si yo lo quiero convertir esto a... Si yo lo quiero convertir esto a soluto. Entonces, en 100 gramos del solvente, ¿cuánto habrá? Simplificas gramos del solvente con gramos del solvente y te quedan gramos del soluto. Octava 1. Octava 4. 100 entre 4. 25 gramos del solvente. ¿Sí? También lo puedes plantear así, pero prefería plantearlo por, en este caso, por regla de tres porque se hace un poquito más sencillo, pero no significa que no lo puedas hacer por facturidad. Gracias, profesor. Ahora, mi mamá. Vamos ahora a la 813. Dos preguntas que estaban medio cargosas. Ahora sí, vamos a la 813 que está más facilita. Tú la manejas. ¿Qué clave tienes en la 813? ¿Qué marcarías en la 813? Charmander, dice nuestra amiga Alison. Gracias, amiga, por responder. Clave Charmander. Vamos a ver un ratito. A ver, vamos a ver. Clave Calambre. Pirito, ya está presente. Clave Cemento. A ver, a ver, a ver. Espérame que abro, abro mis clavecitas. Libro, 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 libro 813. 813, estamos acá. Entramos entonces al examen 2012-2. Esas serán las dos últimas preguntas. Entramos entonces al 2012-2. Y la clave es, como dicen perfectamente ustedes, Charmander. Uy, semiche, qué rico. Ya está. ¿Alguien tiene problemas ahí? Avísame, avísame, avísame. Es nomenclatura en UPAC. Es nomenclatura en UPAC para una cadena o para un este... Bueno, es un aminoácido en realidad, ¿no? Es un aminoácido esa cosita de ahí. Prefe. ¿Mamá? Lo hace, por favor. Sí, 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 sí. A ver, vamos a plantearla bonito. Dice CH3, CH... A ver, el compuesto es este, ¿ah? CH3, CH, CH2, CH y COOH. Ya, ahí está. Ese es el compuestito, ¿ah? Pero, espérame, me falta algo, me falta algo. Me falta, me falta, me falta algo. Me falta aquí un metil y aquí un amino. Claramente, criatura de líos es un aminoácido. Tiene esta forma, fíjate, ¿ah? Tiene esta forma, tiene esta forma. Míralo. Es igualito. Grupo carboxilo. Acá está. El carbono. Acá está. El hidrógeno. Acá está. El grupo amino aquí. Y todo esto vendría a ser el radical. Este R. Entonces, estás hablando de un alfa aminoácido. Recuerda que la clase anterior también hemos hablado de alfas aminoácidos. Cuando el grupo amino se une al carbono alfa. Es un alfa aminoácido. Pero no nos piden eso, nos piden su nombre. Así que vamos a proceder a nombrarlo al toque. Nombre UPAC, obviamente. Nombre UPAC. El nombre UPAC, entonces, es como lo nombras de manera UPAC. Bueno, escoges la cadena principal. Pero como es un ácido carboxílico, la cadena principal tiene que incluir al carbono del grupo funcional. De todas maneras. Entonces, agarras. La cadena principal tiene que incluir a este carbono. Y además tiene que ser la más largota que puedas. La más largota posible. Esta cadenita tiene que ser la horizontal. ¿Sí? Ahora, por ahí alguna criatura me dirá, oye, ¿por qué no vas por abajo ni altura? Si vas así y vas por abajo, es exactamente lo mismo. Sí, es igual. Es igual. Várate lo que es. Numeramos la cadena desde el carbono del grupo funcional. Recuerda que en el caso de ácidos carboxílicos, este carbono siempre es el carbono 1. Ahora nos fijamos en las ramitas. ¿Qué ramitas tienes? Tienes un metil. Acá está el metil. Y esto se llama amino. Como radical recibe el nombre de amino. Tienes el metil y tienes el amino. ¿Listo? Vamos a nombrar. Vámonos a nombrar entonces. ¿Nombras? Fácil, pues, porque mira. Primero pones la palabra ácido. Luego las ramas en orden alfabético. En el carbono 2 hay un amino. La otra rama, por favor, en el carbono 4 hay un metil. Y finalmente toda la cadena principal que debe acabar en oico. 5 carbonos, pentano, pero como es un ácido carboxílico, los ácidos carboxílicos acaban en oico. Ácido 2-amino, 4-metil, pentanoico. Entonces la clave, como muy bien ustedes han dicho, es la clave C. Es la clave C, ¿verdad? Ahora, una cosita adicional. Seguramente que tú sabes biología. ¿Sí? Tú sabes muy bien biología. Este compuesto. Espérame. 1, 2, 3, 4, 5. Ese compuestito se conoce con el nombre en biología. Es la famosa leucina. Es un aminoácido. Recuerda que en biología los aminoácidos ya no se nombran así, porque sería muy complicado. Los biólogos no nos complicamos tanto la vida. Así que el nombre que le ponen es la famosa leucina. Ah, esta era la 800. No, no, no puse la pregunta. Es la 813. 814. Clave en la 814. Clave en la 814. Ayúdame. Está fácil reconocer un éster. Ajá, muy bien. Malú Arenita, dice nuestra amiga Malú. Muy bien, gente. Adenina, metiéndole biología, Miguelito. Perfecto. Clave, avión. Dime, dime. ¿Hay un gas? Sí, sí. El gas natural, ¿cómo es transportado? El gas natural, ¿cómo es transportado? Depende de donde lo vayas a transportar. La 855. Porque ahora es transportado por tuberías, nada más. Ah, te refieres a, te refieres al estado de agregación. Sí. No dice transportado, ¿ah? Dice transformado. Estoy mal de la vista. No dice transportado, dice transformado. Lentes. Y además te hablan de liquefacción. Liquefacción, ¿sí? Es una palabra bastante interesante. ¿Qué cosa viene a ser la liquefacción de gases? Es licuación. Liquefacción o licuación. O sea, pasar del estado gaseoso al estado líquido. Sí, entonces ahí la clavecita debe ser líquido. Porque el gas se va a transformar en líquido. Eso es liquefacción o licuación también. Clave C. Dice transformado, ¿ah? Sí. Sí, perdón. Gracias. Y ya se evitas. De nada. Estábamos en 814. Me decías clave avión. Simple, ¿ah? El COO, el famoso grupo Carvalcoxi. Vamos a la 815. ¿Qué enlace forman? A ver qué clave tienes en la 815. 815. Clave Coco. Ya, muy bien. Cachudo, dice mi amiga Allison. Citosina. Gracias. Oye, muy bien. Mi amigo Miguelito mandó el lugar a la biología. Perfecto. Clave Citosina. ¿Alguien tiene dificultades ahí? Avísame. No sé si es que estás por aquí, este... Vilma, ¿todo bien, Vilma? ¿Criatura? ¿Pero fue lo que me fue? Sí, mamá. Creo que fue mi amiga Pamela. Sí, profe. Todo bien. Muy bien, mamá. Gracias, Vilma. En la 815 me están pidiendo el tipo de enlace. ¿Qué tipo de enlace forman ellos dos? El elemento X, que tiene un Z de 11, y el elemento Y, que tiene un Z de 17. Si yo no sé qué enlace, o perdón, si quiero saber qué enlaces se forman, tienes que saber qué cosas son. Porque los enlaces van a depender si la sustancia es un metal o es un no metal. Por lo tanto, acá tienes que primero identificarlos. Yo ya los conozco, porque sé que el Z11 le corresponde al sodio, y el Z17 le corresponde al cloro, sodio o metal. Cloro o no metal, van a formar el cloruro del sodio, que es un compuesto iónico. Pero como tú eres un baby, una criatura angelical, y no sabes qué es él, ni sabes qué es él, para eso te están dando esta información. Tú vas a tener que hacer su configuración electrónica. Sopita de fideos, por aquí, 1C2, 2C2, 2P6, 3S1. Si lo ubicas, este elemento está en el grupo 1A, metales alcalinos. Su simbología de Lewis sería así. Es un metal que está listo para perder electrones. Vámonos al otro elemento. El elemento Y tiene un Z de 17. Haces nuevamente la configuración electrónica. Sopita de fideos. Haces tu sopita de fideos. Hablamos de comida. Y si te percatas, este elemento tiene cuántos electrones en el último nivel. Tiene siete. Está ubicado en la familia de los halógenos. Es un no metal. ¿Cómo sería su simbología de Lewis? Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Mira. Metal y no metal. ¿Qué enlace forma un metal con un no metal? Generalmente, él va a perder y él va a ganar. Él le va a regalar su electrón a él. Por lo tanto, el posible enlace que forman es enlace iónico o electrovalente, porque él es metal y él es no metal. Y entre metal y no metal hay transferencia de electrones. Entonces, el enlace es iónico. ¿Pamelita? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí, por qué. No te olvides del otro nombrecito. No voy a hacer que te sorprendan en admisión. Electrovalente. Vamos al 816, criatura del señor. 816, ¿qué nombre tiene esa cosita? Nomenclatura de un aromático. Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Clave Aurelio. Uy, se acordó de su ex, nuestra amiga Sarai. Clave Aurelio para nuestra amiga Sarai. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Clave aminoácido. Gracias, Malú, por hablar a nivel biológico. Clave Anacleto. Ya, está bien. ¿Alguien tiene patas ahí? Me parece que sí. A ver, al toque nomás. Al toque nomás. Al toque nomás. Muy bien, gran pregunta. Gran pregunta de nuestra amiga Alison. A ver. Criatura de Dios. Cuando tú veas la bolita en el anillo aromático, en el ciclo, ya no es un ciclo alqueno. Es un aromático. Mira, no vayas a confundir. Mira, este de acá, doble, simple, doble, simple, doble. Yo sé que es un ciclo que tiene enlaces dobles y parece un ciclo alqueno. Pero no lo es. ¿Por qué? Porque presenta alternancia de sus enlaces dobles y esa molécula es muy especial. Es un aromático. Este de acá es el benceno. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo que esto, por ejemplo. Este sí, amiga Alison. Sí es un ciclo alqueno. Porque no tiene alternancia de enlaces dobles con simples. Acá sí. El hecho de que los enlaces sean simples. O perdón, doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y que constantemente estén cambiando de posición. Cosa que hemos comentado con el nombre de resonancia. El hecho de que los enlaces se estén moviendo. Hace que esta estructura sea particularmente muy estable. Y eso le da otras propiedades que ya no son las mismas propiedades de un ciclo alqueno. Por lo tanto, ya no es un ciclo alqueno. Se convierte en un aromático. Está clasificado como un aromático. Amiga Alison. ¿Sí? Y es porque la alternancia de enlaces dobles le da otras propiedades. La resonancia le da otras propiedades. Tiene algunas características muy particulares. Ahora puedes dormir tranquila, criatura de Dios. Listo. Ahora vamos a... André, no están permitidas groserías en la clase, por favor. Criatura del Señor. Ahora vamos a nombrar, ¿ok? Vamos a nombrar. Vamos a nombrar. No olvides que tú quieres llevar a la universidad agraria y quieres convertirte en universitario. Eso es lo que más deseas en estos momentos. Entonces, criatura del Señor, vamos a nombrar este compuestito. Vamos a nombrar este compuestito. Acá, su anillo bencénico. Y por acá tiene una ramita, el famoso etil. Y por acá tiene otra ramita, es el propil. ¿Sí? Listo. Ahí está. Criatura del Señor. ¿Cómo nombramos esta sustancia? ¿Cómo nombramos esta sustancia? ¿Ok? Hay que numerar la cadena. Hay que numerar el ciclo. Entonces, la primera opción es empezar aquí. Y me podría ir por acá, ¿sí? Ñam, Ñam, Ñam. Ahí está. Oye, criatura. ¿Qué dijimos? Que cuando tú numeras una cadena, las ramas tienen que tener la mínima numeración. Si voy por acá, la primera rama está en el carbono uno, y la segunda rama está en el carbono cinco. Oye, muy lejos. ¿Por qué no voy en sentido contrario, en sentido antihorario? A ver. ¿Qué pasa si voy así? Uno, dos, y tres. Oye, eso está mejor. Eso está mejor. Porque ahora las ramas tienen la menor numeración. Sería cuatro, cinco, y seis. No voy a colocar los números. Aquí está. Ya lo numeré. Pero espérate. No es la única posibilidad. Hay otra posibilidad más. ¿Cuál es la otra posibilidad que ahora la numeración empiece aquí? O rayos. Mira, escúchame. Criatura, si uso el camino rojo, es uno, dos, tres. La rama está en posición uno, y la otra en posición tres. Si usas el camino verde, la rama también está en posición uno, y la otra está en posición tres. Hay un empate. Hay un empate. ¿Cómo vas a desempatar? Se desempatan alfabéticamente. Se desempatan alfabéticamente. Él es etil y él es propil. Entre la E y la P del propil, gana la E. Él tiene que tener la mínima numeración, entonces. Alfabéticamente. Se desempatan alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, el camino correcto. El camino correcto es este de aquí. Ya numeraste, ya escogiste. Ahora vamos a escribir su nombre. Señalando la posición de las ramas alfabéticamente. Tienes el etil y tienes el propil. El etil está en el carbono uno. Entonces será uno. Uy, ya murió este plumón. Por ahí tengo que salir a comprar tinta, amigos. Pero va a ser de acá todavía. A unos días. A ver si este funciona. Tienes uno etil. Luego en el carbono tres está el propil. Tres propil. Y finalmente la cadena principal. ¿Pero qué cosa es mi cadena principal? Es el famoso benceno. Es un anillo automático. El bencenito. El bencenito. Entonces, nombrecito. Ahí está. Sería la clave. Uno etil. Tres propil. Bencenito. Clave de la 816. Sería agraria. 817. 817. ¿Qué clave marcarías en la 817? Ok, Sebastián. No sufras, amigo. No sufras. Postula la UNIFE también. Clave animal. Ya. Ok. 817. Sale a Dios. Ok. Ya. Perfecto. 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 La UNIFE sí chocó. Criatura de Dios. Un enlace covalente apolar ocurre entre elementos iguales no metálicos. Ahí, criatura del Señor, la clave más parecida es la A, pero no está del todo correcta. ¿Por qué te mencioné dos excepciones? ¿Cuáles eran dos excepciones de elementos diferentes que, a pesar de ser diferentes, formaban enlace covalente apolar? Muy bien, Allison. Excelente. Debería decir generalmente. Porque hay dos excepciones. Si tú dices que el enlace covalente apolar ocurre entre elementos iguales no metálicos, es correcto, pero también hay dos excepciones. Carbono con azufre y fósforo con hidrógeno son elementos que no son iguales. No son elementos iguales, como dice la clave A. Pero a pesar de no ser iguales, el enlace entre ellos también es apolar. Así que ahí deberían agregar la palabra generalmente, por las dos excepciones. Muy bien, Allison. Perfecto. Perfecto. 818. Muy fácil la 818. Clave en la 818. Cocodrilo. Clave cocodrilo. Nuestra amiga Ibanita. Clave casa. Muy bien. Clave ciclón. No le digas. Oye, se va a resentir. Se va a resentir. No le digas. Muy bien, Vilma. Perfecto, mi amiga Vilma. Clave corazón. Clave cuadernos. Sí, sencilla la acetona, ¿verdad? La acetona, el grupo carbonilo. El grupo funcional de la acetona, el CO, se llama carbonilo. No te olvides. Hasta ahí, 819. Este, no sé si está nuestra gran amiga Kierita. No sé si así te sirve más. O con la luz encendida. No sé, no sé cómo te sale. Creo que tú. Es una técnica. Muy bien. Muy bien, Gritula. Gracias. Vamos ahora a la 819. ¿Qué marcas en la 819? ¿Qué producto? Oye, que te facilita esa preguntita también. Bien, ¿qué producto se va a formar? Es la hidratación de un alqueno. Si tú hidratas un alqueno, si tú hidratas un alquenito, ¿qué te va a salir? Hidratar un alquenito te va a dar un alcohol. La hidratación de un alqueno me da un alcohol. Por lo tanto, la clave en la 819 sería avión. Aléjate, Satanás. Muy bien. Anuel. ¿Cuánto valía la presión y temperatura a condiciones normales? Nuestro amigo Víctor quiere decir algo. Víctor, ¿quieres decir algo? No sé. ¿Alguna inquietud, hermano? Uy, no. Creo que se está infiltrando alguien. Anonymous. Por ahí un Anonymous. Un Anonymous. Víctor, si quieres algo que decir, avisa, normal, no hay problema. Quizás es una pregunta de la clase. Quizás es algo importante. Si quieres pedir permiso para ir al baño, no sé. Criatura de Dios. Otro gato. Ok, otro gato. Ya, está bien. Está bien, otro gato. Bueno, condiciones normales significa presión en una atmósfera y temperatura cero grados Celsius. Amigo, muy bien, querida, muy bien. Amigo, Carlitos. 819, clave avión, entonces. La hidratación de un alqueno me da un alcohol. Solamente de manera rápida, por si te has olvidado. No olvidar acá que esto tiene que seguir con el principio de Markov-Nikov, ¿sí? Seguramente que te acuerdas de Markov-Nikov, ¿no? Ese nombrecito bien bonito. Dice Markov-Nikov que si tú tienes un alcano, o perdón, un alqueno, y lo hidratas, hidratas y le echas agua, tienes que hacer respetar la regla de Markov-Nikov. ¿Qué dice esa regla? Que cuando el agua se vaya a meter a la molécula, se va a separar en H y en OH, ¿sí? El agua se separa en H y en OH. La regla de Markov-Nikov dice que el hidrógeno se va a unir al carbono que tiene más hidrógenos. Y siempre te dije esto. El hidrógeno va donde están tus amigos, ¿ok? En este caso, obviamente, haciendo la aclaración, me refiero al enlace doble. No le vayas a meter el hidrógeno acá, acá. Me estoy refiriendo al enlace doble. El enlace doble es un enlace, tiene un enlace phi que es muy reactivo. Entonces, lo que va a pasar es que el enlace phi se va a romper. Eran dos, se rompe uno. Y te va a quedar así. Entonces, para completar la tetravalencia, el agua se va a adicionar a la molécula. Por eso se llama reacción de adición. Se adiciona a la molécula, pero no se adiciona de cualquier manera. Hay una regla. El hidrógeno se une al carbono que tiene más hidrógenos. En esta pregunta, los dos tienen la misma cantidad de hidrógenos, así que da igual. Pero en otros problemas, haz respetar esa regla. El hidrógeno va a unirse al que tiene más hidrógenos. En este caso, es a cualquiera. Un hidrógeno más, habría más. Y el OH se une al otro carbono. Entonces, la hidratación de un alqueno me da un alcohol. No te pedían el compuesto, solo te piden la función, así que hay la clave agraria. 820, criatura del señor. La proposición correcta, dicen en la 820. Clave de la 820, barquito, berilio, baby. Muy bien, bareto. Madre, se nos puso selvática nuestra amiga. Clave de bono, que nunca llegó a tu casa el bono. Dime, criatura. Prefe, como se llama, si me piden ayer la atomicidad, ¿cómo hago? Sumas el número de átomos, nada más. Por ejemplo, el disulfato férrico. Disulfato. Sí. Es bisulfato, ¿ah? Ves que ahí dice di, y por eso no sabía cómo es. Debe ser di, no es di, es bi. También aparece la suma muy grande. ¿Dónde está? ¿Qué pregunta es? No, no, no es de libros, no es de libros. Esa es otra pregunta. Y otra vez. Y debe ser bisulfato férrico, que debería ser así. Es el bisulfato férrico. Y la atomicidad sería 4, 5, 6, por 3, 18, 20. La atomicidad sería 20. ¿Qué ve? Que sale el número grande, 33, 29, 37, sale. ¿Ah, sí? Debe estar mal, ¿no? Porque no me sale. ¿Hay otra cosa más? O sea, solo dice, o dice hidratado o algo así. No, solo eso. Bisulfato férrico. Sí. Creo que está mal porque no saldría. También lo intenté de varias maneras, pero no sale. No, no, no. Debe ser la atomicidad 20. A ver, espérate. No, espérate, no, estoy mal. Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Es uno nada más. Así debe ser. Debe ser 4, 5, 6, por 18, 19. 19 debe salir. Hay un 29. Tal vez el 19 se han confundido. 19 es esa clavecita. Ya, profesor, ya, profesor. Listo, Víctor. ¿Ya acabaste el libro, Víctor? Sí, profesor. Ya, está bien. 820, entonces, la clave es bambino, como dice nuestro amigo Omar. La electronegatividad disminuye hacia arriba. Perdón, de arriba hacia abajo en un grupo. Claro. En un grupo la electronegatividad aumenta. 820. 820. No te olvides que la electronegatividad es una propiedad que también tiene un comportamiento periódico. Tiene un patrón de comportamiento. Que si hablamos en un grupito, la electronegatividad aumenta hacia arriba. Entonces, hacia arriba aumenta la electronegatividad. Y hacia abajo, pues, obvio, va a disminuir. Hacia abajo va a disminuir. Así que, la clave sería besito. La electronegatividad disminuye desde arriba hacia abajo. Desde arriba hacia abajo disminuye. Clave beso. 821 es una pregunta repetida. Ya la hemos resuelto. Dime, mamá. Profe, ¿puede recordar también sobre el radio, la afinidad? Sí, sí, sí. ¿Hacia dónde se mueven? Sí, 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 sí. A ver, si tienes tabla periódica. Solamente. Muy bien, gracias, gracias por eso, Pamela. De hecho, tienes toda la razón. Hay que colocarlo de todas maneras. A ver, tienes acá la tabla. Una tablita. Más o menos algo así. Una tablita. Una tablita. Más o menos algo así. ¿Ok? Las propiedades periódicas tienen cierto patrón de comportamiento. ¿Cómo así? Algunas propiedades aumentan en un periodo, en un periodo, las filas, filas hacia la derecha. Y algunas propiedades aumentan en un periodo hacia la izquierda. Algunas propiedades aumentan en un grupo, las columnas son los grupos de abajo hacia arriba. Y algunas propiedades en un grupo aumentan de arriba hacia abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles aumentarán hacia arriba? Ayúdame, por favor. ¿Quiénes aumentan en un grupo hacia abajo y en un periodo hacia la izquierda? ¿A quién tenemos aquí? Radio atómico. ¡Ajá! El radio. Gracias, Sara. Creo que fue mi amiga Sara ahí. El radio. Que puede ser el radio atómico o también el radio iónico. Cualquiera de los dos, dependiendo si es un átomo neutro o si es un anión o cático. O sea, mientras más hacia la izquierda y más hacia abajo estés, eres más grande. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Muy bien, Ángelo. El radio iónico también. Perfecto. Gracias, Alison. El carácter metálico. O sea, mientras más hacia aquí y más hacia abajo estés, eres más metal. Por eso es que los metales más reactivos se concentran aquí. Recuerda que la tabla, en la gran mayoría de elementos en la tabla periódica, son metales. ¿Ok? La mayoría son metales. Ahora, escúchame. Los que están más hacia acá son más metales que cualquiera. Se comportan como metales, pero metales de verdad. Entonces, su carácter metálico es superior. En cambio, los metales de transición, están más o menos por acá, tienen menos carácter metálico. No se comportan mucho como metales. Sí, claro, son metales, está bien. Son duros, conductores y toda la cosa. Pero, hablando de reactividad, ellos se comportan con mayor carácter metálico. Si tú comparas la reactividad del sodio con la reactividad del oro, por ejemplo, el oro no reacciona tan rápido. No tiene ese comportamiento de carácter metálico que sí tiene el sodio. ¿Quién pierde más fácil electrones? Por ejemplo, el sodio, porque su carácter es de perder electrones, es más metálico. El oro, que es un metal que está por acá, tiende a perder, pero no tanto. El hierro tiende a perder, pero no tanto. Los más reactivos son los metales que están más hacia la derecha, más hacia la izquierda. ¿Sí? Muy bien, muy bien. En algunos libros también mencionan a eso, a eso justamente que te estoy diciendo, de tendencia a perder electrones, lo relacionan con esta palabrita, electropositiva. Y como dice nuestra amiga, nuestra amiga Sarai, la electropositividad también aumenta. Por otro lado, tenemos hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo. ¿Quiénes? Te leo o te escucho. Energía potencial de ionización. Muy bien. Bien, la energía, gracias Solange, la energía o potencial de ionización. Carácter no metálico. Muy bien, el carácter no metálico. Es ese comportamiento de no metal, el carácter no metálico. Sigue, sigue. Dime. Energía iónica. Ese es el potencial de ionización. Lo mismo, energía o potencial de ionización. ¿Afinidad? La afinidad electrónica. Ok. La afinidad electrónica. Falta uno, el más importante. Electronegatividad. La electronegatividad. Gracias, criaturita. Listo. Ahí tienes entonces la tablita que tienes que recordar, amiga Pam. ¿Hay dudas? No, pero que gracias. Ya estamos. Claro. Listo, pasamos al 821. ¿Qué clave marcarías en la 821? ¿Qué dice la 821? No lo sé. Ajá. Muy bien, muy bien, Kiara. Muy bien. 821. Ya, esa ya la hemos hecho. Esa ya la hemos hecho. Es una pregunta repetida, repetida, repetida. Ya la hicimos. La clave era beso si la memoria no me falla. ¿Sí? La 822 también está repetida. La hemos hecho. ¿O no? Ah, no, espérate. Esa es otra, creo. Espérame, espérame. Me parece que es otra. Me parece que es otra. Y hay una corrección. Sí, hay una corrección. Tienes toda la razón. Pensé que era la misma, ¿ah? Pensé que era la misma. Ahora que la veo bien. Anoche la estaba viendo. Bueno, no anoche, en la tardecita. La estaba viendo y no me percaté que hay una corrección ahí. Hay una L, pareciera cloro, que no debería estar ahí porque no es cloro. Es carbón. Vamos a ver el apellido de nuestra amiga Allison. Entonces, la 822. A ver, ¿qué es? Determine el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios según esta estructura. Está así. Bueno, debería estar así. ¿Ya? Aquí hay un palito, parece una L. No, no es cloro. No es cloro, ¿ya? Ese no debe estar ahí. Primera corrección, entonces. Luego hay un CH. CH3. CH2. CH3. Ya está. Ya está, 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 ya está. Y está en este compuesto, ¿ok? Ahora, si estiramos bonito la molécula, este carbono está unido a un hidrógeno, a esta parte de la cadena, a la otra parte de la cadena, pero también se une a un CH3, por eso está en un paréntesis. Por lo tanto, lo vamos a estirar un poquitito, lo vamos a colocar afuera. Ahí está. Entonces, quedaría algo así. La misma situación se presenta aquí. Este carbono está unido por acá, a toda la cadena, pero también tiene tres metiles, tres CH3. Entonces, si lo dibujamos bonito, sería así. Un CH3 aquí, un CH3 por acá, y un CH3 por acá. Y esa sería la molécula. ¿Listo? Vamos ahora a identificar carbonos primarios. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Carbonos secundarios. Uno solito. Ahí está el carbono secundario. Carbono terciario. Ahí está. Uno solito. Y carbono cuaternario. El último, mira. No tiene hidrógenos. Los carbonos cuaternarios no tienen hidrógeno. Clave, entonces, sería avió. Bueno, la clave se repite, ¿no? Es carbono en vez de cloro. Sí, mamá. Sí, Solange. Tienes toda la razón. Está parecidísima a, claro, parecidísima a la que hicimos. No es cloro, Allison. No es cloro. Había una corrección. Dime, papá. Sebas. ¿Me puedes ayudar con un problema en otro material que mandaste? ¿O lo dejamos para el último? Ya casi va a ser el último. ¿Qué problema es? Te paso el material por el chat, si quieres. Es uno que ya nos diste antes. O lo puedes dictar también. Pero déjame terminar este examen. ¿Sí? Ok, está bien. Sí, ya estamos por terminar ya. La pregunta 823, y ya la hemos desarrollado. ¿Sí? La 823 ya está. La hicimos la semana pasada. Era un pedido especial de uno de tus amigos que estaba sufriendo. Y vamos a la 824. ¿Qué clave tienes en la 824? Ahorita yo te he usado hace un ratito. 824. Ajá. Víctor, la C. Allison, la C. Omar. Solange. Elena Araujo, la C. Muy bien, Helenita. Muy bien, muy bien, muy bien. Se hace presente en el amigo Paolo también, Miguelito. ¿Alguien tiene problemas en la 824? Es una pregunta. ¿Están? Ya. Sin embargo, no te preocupes. Es una pregunta de gráficas de electroneutralidad. No sé si lo recuerdas, ¿ah? No sé si te recuerdas una gráfica de electroneutralidad. La gráfica de electroneutralidad, Juan Diego, no es otra cosa que la representación de los cationes y los aniones. Por ejemplo, mira, yo te pongo este compuesto. Es un ejemplo, ¿ah? No es la pregunta todavía. Estoy ejemplificando nada más. Compuesto iónico, ¿verdad? Formado, criatura, por un cation, que es el cation sodio, y un anión, que es el anión cloruro. Entonces, ¿cómo será su gráfica de electroneutralidad? La gráfica de electroneutralidad significa que vas a formar una estructura representando a los cationes y a los aniones. ¿Ok? Entonces, vas a representar a los cationes y a los aniones. De esta manera. Mira, tienes acá un cation y tienes acá un anión. Esta es la representación de este compuesto. El cation, ¿qué carga tiene? Más uno. El anión, ¿qué carga tiene? Menos uno. Entonces, esta sería la representación de este compuesto. Entonces, en otras palabras, ¿qué se tiene que hacer? Tienes que expresar mediante bolitas los cationes y los aniones. Ojo, con sus cantidades respectivas. Acá es un cation nada más, por eso pongo solo una bolita. Acá es un anión nada más, por eso pongo una bolita. Por ejemplo, este es otro compuesto iónico, el cloruro de calcio. El cloruro de calcio, sabes que el calcio trabaja con más dos y el cloruro trabaja con menos uno. Si yo quiero expresar la gráfica de electroneutralidad de este compuesto, ¿qué me doy cuenta? Que tengo un cation y dos aniones. Un calcio y dos cloruros. Entonces, tienes un cation que está unido a dos aniones. Ahora vamos a las cargas. Los aniones, ¿qué carga tienen cada uno? ¿Qué carga tiene cada uno? Menos uno. El cation, ¿qué carga tiene? Más dos. Entonces, esta es la gráfica de electroneutralidad de este compuesto. Ahora sí, nos vamos a la preguntita. ¿Qué dice la preguntita? La estructura iónica, ¿cuál será esa gráfica iónica de esa sal? Y ahora sí estamos en la pregunta, ¿cuál será la gráfica de esa sal? ¿Cuál será la gráfica de esa sal? ¿Cuál es la sal? La sal es la siguiente. La sal es la siguiente. Es el hidrógeno fosfato de sodio. Es el hidrógeno fosfato de sodio. ¿Listo? Simple. Criatura, ¿sabes que el sodio trabaja siempre con qué cosa? Con más uno. Para que todo sea cero, mi anión, ¿qué carga tiene que tener tu anión? Menos dos. ¿Sí? Primero es reconocer las cargas. Y ya las tienes. Las tienes. Ahora hay que graficar. ¿Cómo lo graficamos? Fácil. Estás usando dos cationes y un anión. Entonces, la gráfica será así. Dos cationes y un anión. ¿Qué carga tiene cada uno de los cationes? Más uno. ¿Qué carga tiene el anión? Menos dos. Y esa es la gráfica de electroneutralidad. La clave, entonces, sería la C. Clave C en la 824. Y para terminar, la 825. Hallar la masa de calcio en 280 gramos. Ah, corrección. En esa pregunta, el calcio tiene que ser con mayúscula la C. Es una falta de respeto para la química. Que pongas el símbolo químico mal. Es con mayúscula. ¿Qué clave tienes en esa pregunta, criatura del señor? 825, criaturita. Bakugán. ¿Qué es Bakugán? No me sale con cada palabra. No le digas. ¿Qué es Bakugán? No tengo ni idea de qué es Bakugán. Voy a googlear. 825, entonces, criatura es la B. Tienes toda la razón. Clave, Bascuñán. Ah, Bascuñán, quisiste decir. No, es que no sé qué es Bakugán. No, no he llegado a Bakugán, no he llegado, criatura de Dios. En mi cerro no había energía eléctrica, así que no sé qué es Bakugán. En mi infancia no he visto dibujos animados. Y ahora, criatura de Dios. Ah, ya. Ok, mi amiga necesita la pregunta. No hay problema, criatura. Mira, hallar la masa de calcio. Mira, te están pidiendo en la 825. Te están pidiendo hallar la masa de calcio que hay en 280 gramos de hidróxido de calcio. Hacemos por factor unitario, pero voy a meterle acá su triangulito para... Ahora vamos a simplificar las cosas, ¿ok? Vamos a simplificar las cosas. Primero vamos a copiar el dato. Primero copiamos el dato. A ver, copiamos el dato. Dice, y la pregunta también. ¿Cuál será la masa de calcio? Esa es la pregunta, ¿ya? La masa de calcio, no lo sé. ¿Dónde, ah? Está en 280 gramitos, en 280 gramitos de óxido de calcio. Esa es la pregunta y este es el dato. Pregunta y dato. ¿Ok? Entonces, date cuenta de algo. Necesito yo masas. En ambos casos me hablan de masas. ¿Está bien? Además, me están hablando de un compuesto y su masa en gramos. Y me piden la masa del calcio también en gramos. Ajá. Entonces, ¿qué vas a hacer inteligentemente? Vas a crear tu triangulito de esta manera. ¿Qué cosa vas a recordar? Que si yo tengo una mol de óxido de calcio, eso en masa, ¿a cuánto equivale? 56. 56. No te dan como dato, ¿no? O sí. Bueno, no, pero te dan las masas. Calcio 40, oxígeno 16. 40 más 16, 56. ¿56 qué? ¿Humas o gramos? Gramos. Gramos, porque estamos hablando de una cantidad enorme. Mol. Cada mol de óxido de calcio pesa 56 gramos. Mira, ya tienes la masa del óxido de calcio. Ahí está, mira. Ahora me falta la masa de calcio. Ahora, de estos 56 gramos, ¿al calcio cuánto le corresponde? 40. ¿Cuánto le corresponde al calcio de estos 56 gramos? 40. 40 gramos. 40. 40 gracias del calcio son 40. Mira, acá hay 56 gramos, sí, pero de ellos el calcio pesa 40 y el oxígeno 16. Entonces, ya tienes masa de calcio, que es justamente lo que le están viendo, los gramos de calcio. Tienes el dato y la pregunta en los vértices de tu triángulo. Vamos entonces a resolverlo. Vamos entonces a resolverlo. ¿Qué hacíamos? Copias el dato. Copias el dato. 280 gramos de óxido de óxido de calcio, que tiene que tener este factor unitario. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero arriba y lo que tengo abajo. ¿Qué cosa quiero? Gramos de calcio. ¿Y qué cosa tengo? Gramos de óxido de calcio. ¿Cuál es la relación? En 40 gramos de calcio, 40 gramos de calcio están contenidos en 56 gramos de óxido de calcio. Simplifica el gramos de óxido de calcio con gramos de óxido de calcio. De 28 ava tiene, ¿no? 28 ava es 5. O perdón, 56 ava es 1. 56 ava es 5. 5 por 40. Entonces, 5 por 40, eso es 200 gramos. Clave, entonces, barquito, criatura del Señor. Es que lo que estoy explicando acá es justamente eso. Proporacionalidad. Son proporciones. Tienes toda la razón. Son proporciones. Amigo Rodrigo. Y ahora sí, ya acabamos esta parte. Ya el día miércoles continuamos. Pero, ¿cuál es tu duda, Sebastián? Para, para, para ayudarte. Te mando, te mando el material por el chat. O dígame, no hay problema, como quieres. Ah, ok, ok, como quieres. Ya es de, es una pregunta. Dice, se tiene 15 litros de un gas a 27 grados Celsius y 2 atmósferas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, la preguntita de Sebastián. Se tienen 15 litros, dices, ¿no? De un gas, sí. De un gas. ¿No te dicen qué gas? Eh, no. Ya. Se tienen 15 litros de un gas, ok. El volumen es 15 litros, sigue. 27 grados Celsius y 2 atmósferas. La temperatura es 27 grados Celsius y la presión es 2 atmósferas. Bien. Se comprime isotérmicamente hasta que su presión suba a 4 atmósferas. Ya, ¿qué más? Luego se calienta isobáricamente hasta 87 grados y finalmente se expande isotérmicamente hasta que su volumen sea de la mitad del volumen inicial. Calcule la presión final. Ah, es un problema larguísimo. Es un problema larguísimo. ¿Y ya? Está bien, no hay problema. A ver. ¿Te pasa el material? No, repítelo, repítelo. ¿Otra vez? Sí. Apura. Ok, espera, espera. ¿De nuevo todo o solo la mitad? De nuevo, de nuevo todo, de nuevo. Se tiene 15 litros de un gas a 27 grados y 2 atmósferas. Se comprime isotérmicamente hasta que su presión suba. Se comprime isotérmicamente. O sea que hay un primer proceso en el cual isotérmicamente significa que la temperatura va a ser la misma. ¿Ok? Entonces la temperatura es la misma. Vas a comprimir. Comprimir significa que el volumen va a disminuir. ¿Qué más? Se comprime isotérmicamente. ¿Qué más? Espera, 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 espera. ¿Y tres veces? Hasta que su presión suba a 4 atmósferas. Luego se calienta. Hasta que la presión suba a 4 atmósferas. Sí. ¿Qué más? Luego se calienta isobáricamente hasta 87 grados. Luego se calienta isobáricamente. Hay otro proceso en el cual a este gas ahora lo vas a calentar isobáricamente. ¿Qué significa eso? Que la presión es la misma. Isobárico. La presión es la misma. Se calienta isobáricamente. ¿Qué más? Hasta 87 grados. Hasta una temperatura de 87 grados. Todo en Celsius, ¿no? Sí, todo en Celsius. Y finalmente se expande isotérmicamente hasta que su volumen sea la mitad del volumen inicial. Y finalmente se expande isotérmicamente. ¡Guau! Y finalmente se expande isotérmicamente. O sea, la temperatura sigue siendo la misma. Se expande isotérmicamente hasta que el volumen sea la mitad, ¿no? Sí, del volumen inicial. Del volumen inicial. El volumen inicial era 15. Este nuevo volumen tiene que ser 7,5. ¿Cuál es la pregunta? La presión, seguro. La presión final. La presión final. La pregunta es la presión final. Esta es la pregunta. Listo. Son varios procesos, ¿ah? Es un proceso isotérmico, un proceso isobárico y un proceso isotérmico. ¿Qué tienes que aplicar acá? En el caso de procesos isotérmicos, por ejemplo, pavo, pavo. En procesos isobáricos, vete, vete. Y acá otro pavo, pavo. Son tres procesos. Tres procesos. Pavo, pavo. Muy bien. Muy bien, Solange. Vete, vete. Y acá otro pavo, pavo. Para llegar finalmente. Pero yo no puedo comparar estos dos si tengo acá esta duda. Y no puedo calcular esto si acá también tengo una duda. Entonces, lo primero que tienes que calcular. Ojo que en ninguna parte del problema te dicen, en ninguna parte del problema te dicen, en ninguna parte del problema te dicen que el gas se pierde o ingresa a más materia. La materia se mantiene constante. Por lo tanto, puedes aplicar tus fórmulas. Puedes aplicar tus fórmulas. ¿Listo? Al toque nomás. Aplicas acá entonces, en esta partecita. Si es un proceso isotérmico, presión 1 sobre volumen 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2. Aplicas pavo, pavo. ¿Tienes la presión? Sí, claro. La presión es 2. El volumen, 15. La presión es 2, 4. El volumen 2 es lo que quiero calcular. Listo. Entonces, el volumen, mitad, mitad. Volumen vale 30. Sebas, ¿hasta ahí me sigues? Sí. ¿Estás aplicando pavo, pavo? ¿Sebas? Sí, 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 se escuchó. Ya está. Ahora, acá. El proceso es isobárico. La presión es constante. Entonces, en presión constante. Espérame, 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 espérame. Me estoy equivocando. Estoy metiendo la pata horriblemente. La fórmula no es así. Y no me estás ayudando. Criatura, la fórmula es así. Pavo, pavo, no es división. Es producto. Es producto. Claro, te das cuenta. Estoy operando mal, ¿eh? Estoy operando mal. Ya decía yo, qué raro. Se supone que si la presión aumenta, el volumen tiene que disminuir. Porque son inversamente proporcionales. No puede aumentar el volumen. Eso está mal. Un lapsus. Sorry, criatura. Corregimos. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ahora sí. Por lo tanto, el volumen 2 me tiene que salir entonces 30 entre 4 que es 7,5, ¿no? Sí, 7,5. Ahora sí. Proceso aquí. Isobárico. O sea, la presión es constante. Acá sí. Vas a aplicar esta formulita. Vete, vete. Vete, vete, vete. ¿Sí? Pero ten en cuenta algo, criatura del Señor. La temperatura tiene que estar en Celsius, o perdón, en Kelvin. No en Celsius. Así que 27 grados Celsius en Kelvin. Son 300 Kelvin. No te olvides que tiene que estar en Kelvin. 87 grados Celsius. Aumentale 273. Y eso me sale 360 Kelvin. Tiene que estar en Kelvin. ¿Listo? Ahora sí. Aplicas entonces. Ahora. Vete, vete. Volumen 1. 7,5. Sobre temperatura 1, que sería 300. Es igual al volumen 2, que es lo que voy a calcular ahorita. ¿Sí? Vamos a llamar volumen 3, ¿ok? Vamos a llamarle volumen 3. Entre la temperatura 3, que sería 360. Entonces, el volumen 3. O sea, 0, 0, 3, tercia 6, tercia 5. Sería entonces 7.5 por 6. El volumen me sale 9 litros. Volumen 9 litros. ¿Sí? Ahora haces lo mismo, pero este proceso es isotérmico también. Bien, entonces, aplicas nuevamente pavo, pavo, porque la temperatura es constante. Temperatura constante. ¿Listo? Aplicas pavo, pavo por aquí. Presión 1, que sería 4 atmósferas, por volumen, que sería 9. Eso debe ser igual a la presión final, es mi pregunta, por el volumen final, que es 7,5. Listo, sería 36 entre 7,5. La clave sería entonces 4,8 atmósferas. Ya está tu pregunta, criatura del señor. Un poquito fastidiosita, pero no tan complicada. ¿Sebastián? Sí, sí está bien, pero no hay clave, creo. ¿Revisa? O sea, las claves están en litros, creo que todas las claves están mal. Ah, entonces está mal, pues la presión no puede estar en litros, la presión tiene que estar en atmósferas. Sí, está bien. ¿Sí? Bien, gentita. De nada, papá. Mucho texto. Sí, sí, yo sé que hay mucho texto. Aburre. No te asustes, no te asustes, no te asustes, no te asustes, no pasa nada. Bien, gentita, nos vemos el miércoles, entonces, trata de avanzar, por favor, tu libro. Voy a continuar yo pasándote las claves también, pero practica, practica bastante, por favor. Buen inicio de semana, nos vemos el día miércoles.